¿Quieres anunciarte aquí? Tu empresa puede ofrecer este espacio. Más información en quisoteus.com Esta mañana hemos celebrado la Comisión de Desarrollo Sostenible en la Ciudad y dentro de los puntos del orden del día, que siempre acompañan a estas comisiones, está la respuesta que nos dan Administraciones a mociones o a situaciones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento. Y dentro de ese punto del orden del día, pues estaba la contestación, por decirlo de alguna manera, a las alegaciones que en su día hizo el Ayuntamiento de Tomelloso con respecto al emplazamiento de lo que iba a ser la subestación de Tomelloso en el término municipal de Alcázar de San Juan, pasando a denominarse, como saben ustedes, la subestación barataria. Esas alegaciones o esa contestación a las alegaciones la ha hecho Red Eléctrica, es un paso más dentro de lo que es el expediente administrativo y nos gustaría precisamente poner en conocimiento de todos los tomioseros qué es lo que ha dicho Red Eléctrica para seguir insistiendo en que la subestación está mejor en el término municipal de Alcázar. Ya se lo adelanto, es un cúmulo de despropósitos, las alegaciones que hace Red Eléctrica es un cúmulo de despropósitos y de falsedades, pero directamente, y lo digo así de claro, porque comienza diciendo Red Eléctrica que en un momento determinado, puesto que la ubicación de la subestación Manchega se va a poner entre los términos municipales de Socuellamos y Villarrobledo, que Tomelloso se acerca a un radio de 20 kilómetros a esa subestación. Se acerca, no entra dentro del buffer o del radio de 20 kilómetros. Y para solucionar eso, qué mejor que llevarlo a Alcázar de San Juan, que sí entra dentro de los 20 kilómetros con la subestación de Manzanares. O sea, directamente nos dicen que en Tomelloso no puede estar porque está cerca de los 20 kilómetros con respecto a la subestación Manchega, y se lo llevan a una zona que está dentro del radio de los 20 kilómetros de la subestación de Manzanares. Así, ya para empezar, se nos dice que, bueno, está dentro de los 20 kilómetros, pero que como la línea hace zigzag, en realidad, siguiendo el recorrido de la línea, se queda a 20,6. Ya digo, primer motivo por el que la subestación no está en Tomelloso es porque está cerca, no dentro, cerca de 20 kilómetros, y se la llevan dentro de los 20 kilómetros de la subestación de Manzanares. Pero es que continúan diciendo que en un momento determinado se piensa en Tomelloso, efectivamente, pero que como Tomelloso cuenta con mucho viñedo, pues para no perjudicar esa plantación y para no perjudicar el viñedo, directamente descartan la zona de Tomelloso. La fotografía que sostenía mi compañera Eloisa, esa fotografía es una de las zonas que están, que todo el mundo pensaba que era una zona más que buena para la posible ubicación de esa subestación en Tomelloso. Eso está en la carretera de Pedro Muñoz, seguro que lo conocen todos. Esa es una zona que en su momento fue una cantera, una extracción de áridos, que está abandonada. Es una zona de nulo valor productivo, ya lo ven. Esa zona, ahí estaríamos hablando de 40 o 50.000 metros cuadrados por lo menos, 4, 5 o 6 hectáreas, era una zona que todo el mundo pensaba que era buena para la subestación, precisamente porque no tiene valor económico ninguno y era una manera de rehabilitar esa zona. Pues bien, directamente se descarta porque Tomelloso tiene mucho viñedo y precisamente se descarta porque Tomelloso tiene mucho viñedo y se van a la zona con más agua de toda la comarca de La Mancha. Se van a Alcázar de San Juan, a una zona de regadío donde es tanta la uva que directamente, evidentemente, ya no hay viñedo en espaldera ni viñedo en regadío porque directamente son plantaciones hortofrutícolas lo que hay. Estamos hablando de las zonas más caras de toda la comarca de La Mancha, estamos hablando de zonas con valores superiores a los 20.000 euros por hectárea y se la llevan allí. Es tal despropósito que incluso creemos que nos conviene en el sentido de que hay proyectos que a lo mejor no secan en Tomelloso porque no están encontrando cómo comprar tierra por ahí de lo cara que es y porque precisamente los agricultores en esa zona ni siquiera quieren vender. Para que vean ustedes el despropósito. Pero es que continúan hablando del impacto medioambiental. Se van a una zona protegida de la biosfera y nos vienen encima con mapas donde nos ponen que las zonas claritas son las mejores y que cuanto más oscuro es peor a nivel medioambiental. Y se van a una zona donde está el marrón clarito y se ve como todo el término de Tomelloso en impacto medioambiental está blanco. Es decir, que no tiene impacto medioambiental alguno la zona de Tomelloso. En suma, porque al final el informe es público, el informe ha sido también trasladado al portavoz del Grupo Socialista, lo han visto en comisión también el Grupo Socialista. El informe incluso lo podemos aportar a los medios de comunicación. No tenemos ningún tipo de problemas. Ya digo que me podría pasar media mañana hablando de ese cúmulo de despropósitos, pero lo que queda absolutamente claro es que esto ha sido lo que vengo diciendo desde el primer momento, una atropelia, un robo y un atraco a los Tomelloseros. Ha sido una mera decisión política. Ha sido simplemente quitar lo que estaba previsto 200, 300, 400 millones de euros de inversión que iban a venir a Tomelloso para llevárselo a la niña bonita del Gobierno Socialista de Paje, que es Alcazar de San Juan. Esto, como he dicho antes, es una contestación a las alegaciones. Al final hay una dirección general que tendrá que resolver el expediente. Y si todo parece indicar que la resolución será favorable a mantener el emplazamiento en Alcazar de San Juan, pues yo ya tengo que advertir que el Ayuntamiento de Tomelloso, que el equipo de Gobierno de Javier Navarro, no se va a quedar parado. Vamos a seguir peleando. Se harán, en su caso, si cabe algún tipo de recurso en vía administrativa, se va a formular. Y si no cabe, pues iremos a la jurisdicción contencioso-administrativa. Y llegaremos hasta donde haga falta. Si hay que ir al Tribunal Supremo para defender los intereses de Tomelloso, allí estaremos. Que tengan claro los Tomelloseros que no vamos a dejar pasar lo que hubiese sido una magnífica oportunidad de inversión, de puestos de trabajo, de dinero en impuestos que al final se hubiesen traducido en infraestructuras para Tomelloso. Estamos hablando de millones de euros. Estamos hablando de que el Ayuntamiento podría haber asumido competencias que ni siquiera son suyas. Pero que con ese dinero podríamos haber incluso establecido comedores escolares en los colegios que le faltan. Que podríamos haber remodelado calles enteras. Y que todo ese dinero va a ir a los de siempre, a Alcazar de San Juan. Y eso que los Tomelloseros lo tengan claro. Insisto, ya para finalizar, no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a quedar quietos y vamos a seguir defendiendo los intereses de Tomelloso. Tomelloseros Tomellos 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 Tomellos